¿Qué es la Magdalena Fest? ¿Qué es la Magdalena Fest? Estos emprendedores pues vienen de, están por supuesto de Onda, de Ibagué, de diferentes municipios del Tolima, de Bogotá, de otras ciudades del país que están participando en el mercado y que va a estar estos dos días de 10 a 7 de la noche presentando sus productos y pues compartiendo con toda la oferta que tenemos en Mercado del Salto. Pues digamos que el festival en este momento está generando más de 200 empleos directos en el que las personas de Onda pues se están viendo directamente beneficiados y empleos indirectos pues creemos que no hay una cifra porque realmente toda la ciudad se viste de festival, desde los hoteles, los restaurantes, los comerciantes, los supermercados, los bancos y pues el beneficio tanto económico para la ciudad como cualitativo, como a nivel de visibilización a nivel nacional pues realmente en este momento es inmedible. En esta edición vamos a hacer por primera vez una medición del impacto económico del festival con una empresa especializada en este tipo de evaluaciones llamada la DOE que vienen de Bogotá y pues esperamos que al final del proceso podamos dar unas cifras estadísticas, cuantitativas y cualitativas del impacto que tuvo el festival en Onda.